No es un garrafón, pero es una bocina. ¿Qué les parece si la abrimos? Bueno, pues vamos a abrirla. La entrada está muy grande. Y este es el modelo 360 de LG. Es la X-Boom. Pero lo más especial de esta bocina es que es una bocina grande 360. Normalmente las bocinas de este estilo, bueno, son más compactas. Así que vamos a ver cómo está la onda con ella, porque nunca la he visto, ¿eh? Ah, no está tan grande. Mucho cartón. Aquí está la bocina. Ah, está grande. Sí está grande. Pues dentro de la caja no hay mucho. Nada más viene la bocina, un montón de cartón y seguramente manuales y cables. Pero... son medio salvajes. Todavía no decido si me gusta el diseño, ¿no? Pero eso no importa si se escucha bien. Así que ahorita la vamos a probar, pero... está interesante. Bueno, pues ya está conectada. La bocina, incluso ya la vinculé a mi teléfono a través de Bluetooth y algo que me gustó mucho es que simplemente la conectas y de inmediato te dice, oye, esta bocina tiene una app disponible, al menos en iOS, y te manda directo a la app. No tienes que estar buscando, no necesitas nada. Y la app, muy simple. La conectas y ya listo, ya tienes los controles con la bocina. No te pide una cuenta, que vincules tu Google, que tu YouTube, nada, nada, nada. Todo listo y lo puedes utilizar de inmediato. Me gusta mucho ese aspecto. Ahora, ahorita vamos a probar un poco el audio para que sepan más o menos cómo se escucha, pero primero les quiero hablar un poco acerca de las entradas. En la parte posterior tenemos una entrada de 3.5 para que le puedas conectar lo que quieras a través de auxiliar. También una entrada de USB, la cual te ayuda a cargar tu teléfono, así que muy bien. La puedes utilizar como power bank. Y por último, un botón para emparejarle otra, porque puedes tener dos de estas bellezas al mismo tiempo. Y un botón de reset, por si algo falla, ¿no? Pero bueno, eso es lo que encontramos en la parte trasera. Otra característica que deben de conocer acerca de la bocina es la duración de batería. Dura aproximadamente como 10 horas con las luces apagadas. Me imagino que si las tienes encendidas te va a durar entre 5 y 8, no le apostaría más, pero 10 horas con las luces apagadas, creo que no está nada mal. Dentro de la aplicación también tienes otras opciones como ecualizador, modo DJ, controlar la iluminación y lo más interesante realmente es la parte de ecualizar, ya que le puedes poner un empuje de bajos o lo puedes poner más planón, más normalito o simplemente escoger lo que te gusta, ¿no? Como jazz, rock, toda esa onda. Entonces, muy práctico. Y todo esto me sorprende mucho por el precio, porque esta bocina cuesta menos de 6 mil pesos o 6 mil pesos, dependiendo de dónde la busquen. No inventes, o sea, he visto bocinas mucho más compactas que esta por mucho más dinero. Entonces, eso no quiere decir que sea la mejor opción, porque ahorita vamos a probar el audio, pero de entrada, funciones, características, calidad de materiales van muy bien de acuerdo a lo que cuesta. Pero no nos vamos a quedar con las ganas, vamos a probar el audio. Les voy a poner música libre de copyright. Me disculpo desde ahorita si la música que escuchan no es la adecuada. ¿Por qué no pusiste tal género? No podemos por cuestiones de YouTube, pero les voy a poner unas pequeñas muestras, nada más para que nos demos una idea. Ahí está. Máximo. Máximo, máximo. Eso es el modo normal. Les quiero poner un poco del modo empuje de bajos, que es seguramente lo que muchos de ustedes quieren para una fiesta, ¿no? Entonces, vamos a poner un poco de música un poco más prendidona y vamos a ver qué le podemos sacar a estos bajos. Muy bien, ¿eh? Pues la verdad es que el audio está balanceadón porque es 360. La puedes escuchar exactamente igual desde cualquier ángulo, lo cual es ideal para reuniones al exterior o fiestas. El volumen es alto, pero puede que no sea suficiente para una reunión muy, muy grande. Pero tal vez teniendo dos de estas, sí lo puedas lograr. Estaría interesante tener dos, ¿no? ¿Les gustaría ver eso? Pónganos un comentario en la parte de abajo. Pero así, con una, creo que una reunión pequeña o mediana va a ser más que suficiente. Y la calidad de audio me gustó, especialmente por el precio. Y también el modo de las luces está interesante porque puedes tener, pues, algo conservador como una luz ámbar fija. Puedes tener tal vez una rosada con un mood un poco más gamer o simplemente, pues, para la fiesta, puedes tener como luces de strobo tipo RGB. Entonces, si no te gustan, si las puedes apagar, quieres ser completamente conservador, está padre. Si tienes una oficina, la ámbar y pues ya, ya vieron las demás, ¿no? Está padre, me gustó. Y lo que más me gustó, creo que fue el precio. Muy bien, pues, eso fue la NGX Boom 360. Díganos, ¿se comprarían una? ¿Les interesa? Ay, me latió, eh. Sí tendría algo como para una fiesta al exterior. Pero bueno, aquí en Uno Cero revisamos todo tipo de gadgets, incluyendo bocinas, teléfonos, pantallas, computadoras, de lo más nuevo y de lo no tan nuevo. Si todo eso les gusta, no olviden suscribirse. Yo soy Jorge, esto es Uno Cero, nos vemos en el próximo video.